hola que tal hoy quiero enseñaros a preparar esta bonita cajita que nos irá genial pues para guardar lo que queramos y en este caso lo voy a utilizar para el cuarto de baño para guardar los bastoncillos de los oídos los cotonetes como decimos algunas y bueno podemos guardar el algodón pero guardar lo que vosotros os guste y mirar qué chula queda los adornos pues ya a gusto yo lo ha decorado así y bueno pues si quieres saber cómo lo ha hecho te dejo viendo el tutorial para hacer el bote que me habéis visto vamos a necesitar dos tapones estos son tapones de esos de los ambientadores que venían en color rosita y bueno pues me han gustado y he visto la oportunidad de poder hacer la caja este es un trocito de plástico de una botella de refresco lisa que tiene un centímetro y medio la anchura justo para que entre aquí la ranura y la otra parte también encaje una cosa que ya he adelantado es que si veis los tapones tienen como unos anclajes y esos anclajes los he ido por dentro rebajando con el cútero nada son cuatro cibotitos los limamos un poco y listo si no pues con una lima pero sin tocar lo que es esta rebaba bien vamos a necesitar pegamento y el adorno deberíamos ponerle yo le voy a poner brillantitos de estos pues ya habéis visto como lo voy a ver voy a utilizar el pegamento para pegar el plástico voy a medir voy a medir por fuera y voy a cortar un poquito más pequeñito pero muy poca cosa y ahora ya y ahora ya una vez que le he puesto el pegamento pues vamos a voy a empezar a pegar voy a ir decorando voy a ir decorando lo que va a ser la tapa y bueno yo lo voy a hacer así para tapar lo que es el filito voy a hacer dos tiras así a todo alrededor y ahora aquí en el centro voy a hacer pues mirad voy a empezar por el medio poniendo así llego aquí y corto estas las dejáis porque las podéis aprovechar aunque sean pequeñitos mirad he puesto una y luego aquí al lado he bajado ya un brillantito más abajo para que vaya haciendo la forma ahora subimos otra vez pues así voy a llenar toda la tapa bueno mirad como ha quedado así le he puesto un filito aquí alrededor también y ahora ya vamos a adornar esta que vamos a hacerlo exactamente igual y voy a hacerle aquí otra fila igual unidos para que nos quede más bonito bueno mirad así es como quedaría la cajita ya terminada y yo lo que le voy a hacer es ponerle podemos ponerle un latito puedes poner lo que lo que os más os guste yo voy a ponerle este conejito ahí así pegado a lo que es la tapa así es que quería coger mi pegamento y podéis usar pegamento de este o silicona pero es muy rápido del que vosotros queráis y ahora ya lo pego encima de la tapa pues lo pego aquí encima de los brillantitos así y así pues ya nos queda nuestra cajita voy a ponerle más esto ya el adorno a vuestro gusto bueno pues espero que os haya gustado este vídeo que le deis al like que lo compartáis que si no estáis suscritos o suscritas suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós